Hola, mi nombre es Davi Andrés Chinchilla Moreno, hago parte del grupo Byward. En este video vamos a hablar sobre el listado de innovación, aparte vamos a hablar sobre la metodología de la innovación y por último vamos a mostrar el producto, cómo va hasta el momento sin ningún tipo de innovación. A continuación, mis compañeros. Mi nombre es Andrés Felipe Montenegro Quintero. Hola, mi nombre es Nicole Tolosa. Hola, mi nombre es Daniel Marta Llana y pertenezco al grupo de Byward. Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es María Paula Espinoza y pertenezco al nuevo producto Byward. Ok, nuestra empresa y grupo es llamado Byward. Este es nuestro logo, el que estamos presentando en pantalla, el cual es una rueda junto a un guardabarros simbolizando una G. Ahora vienen con la metodología de innovación que vamos a utilizar. La metodología de trabajar y que mejor se adapta a las necesidades de innovación de nuestro producto es la innovación incremental, puesto a que ésta se basa y tiene como objetivo la mejora de un producto a partir de un producto base que ya se encuentra en circulación dentro del mercado, como por ejemplo iPhone, el cual es creado por la empresa de Apple y es un celular inteligente que cada vez se viene innovando a medida del tiempo. En nuestro caso, pues los guardabarros. Teniendo en cuenta que debemos diferenciar entre lo que es la innovación radical, la cual se basa en cambiar la forma de ver las cosas y traer algo que jamás se haya visto en el mercado, como la plataforma, la cual es Uber. Ok, a continuación vamos a hablar sobre el listado de las posibles mejoras en el producto, el cual tenemos la plegabilidad del guardabarros de eje de ser manual y pase a ser mecánica a partir de un motor y un indicador. Luego tenemos el bombillo LED de alta intensidad que permita mejorar la visibilidad del ciclista para los demás factores viales. El diseño del guardabarros pase a ser un modelo radial, a ser uno plano, aportando mejor estética y modernidad, con mejor adaptabilidad a todo tipo de bicicleta. Y por último tenemos que el guardabarros, aparte de tener un color propio, este se pinte o se recubra con pinturas intrarreflectivas. Acá como podemos ver tenemos nuestro guardabarros, el cual es un modelo radial y plegable manual. Eso es lo que se puede cambiar a partir de las mejoras anteriormente dichas. Ya para finalizar mostramos nuestro producto en Solid Quartz, el cual fue el programa en donde se diseñó nuestro producto. Este producto cuenta con una fácil movilidad en el agarratubo y una plegabilidad manualmente sencilla. Muchas gracias por su atención.